No me da pena decir que nací en el campo Vivo orgulloso de ser un campesino Vivo en el monte y me acusan de guerrillero No estoy de acuerdo con las leyes del gobierno Trabajo duro pa' ganarme mi dinero Y me lo gasto con la gente que yo quiero Tengo mi finca y mis animalitos Y mis cultivos no me las pico por nada Yo como pobre también yo vivo rico Vivo contento con lo poco que tengo Si me critican que gasto mi dinero Yo me lo gano y a nadie le ando pidiendo Me gusta el trago, el juego y las mujeres Y a donde vaya yo me voy divirtiendo Cuantos ricos tienen dinero y no viven su vida tranquila Y yo con lo poco que gano Como pobre, como pobre vivo rico Llevo en mis venas la sangre caqueteña Y mi nobleza la he heredado de mis padres Soy buen amigo, no me gustan los problemas Si me la montan yo no me dejo de nadie Yo por las buenas yo soy pa' las que sean Pues por las malas que no me busquen problemas Tengo mi finca y mis animalitos Y mis cultivos no me las pico por nada Yo como pobre también yo vivo rico Vivo contento con lo poco que tengo Si me critican que gasto mi dinero Yo me lo gano y a nadie le ando pidiendo Me gusta el trago, el juego y las mujeres Y a donde vaya yo me voy divirtiendo Música 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 Música